34 años, Luis Castillo, José Ardírez, Claudio Falcón, Sergio Muñoz, Oscar Rodríguez, adelante jóvenes. Luis Castillo del Malgor, pista y campo, José Ardírez de Olavarría, Claudio Falcón del Malgor, pista y campo, Sergio Muñoz de Mar del Plata y Oscar Rodríguez de Pinabar. Una nueva entrega de premios en una de las categorías. Así reciben el aplauso en lo más alto del podio. Ahí está la foto para el recuerdo y este momento que sin duda es histórico. Gracias.